XCW Televisión El canal de las estrellas Tu encuentro te sorprenderá Tu ilusión, tus sueños te sorprenderá XCW Bienvenidos a este programa Ustedes saben, se vale Se vale de todo tipo de artinañas Para hacer realidad sus anhelos ¿Cómo te llamas, mi reycito papacito chulo precioso? El huevo Montoya ¡El huevo Montoya! Párate, no seas malito, párate Cuéntame, yo sé que tienes un equipo de béisbol Sí, pero ya se va a deshacer No me digas por qué Pues es que jugamos en una liga Pero no tenemos dinero para comprar uniformes Ni equipo, ni para reinscribirnos, ni nada Ay, o sea que no tienen fondos para el equipo No, vamos a tener que dejar la liga Pues, ¿qué crees? Conseguimos un patrocinador Que les consiguió los fondos para sus uniformes Y mira nada más, mi rey Que preciosos fondos de dubetina de nylon con encaje ¿Qué tal? Mira, qué chulo Las panties se venden por separado Gracias Ay, ponte tu gorrita Mira, qué guapo te ves Mi rey, date una vuelta Ándele, mi amor chulo precioso Tú también, qué chula preciosa Gracias De nada, mi rey Y bueno, el primer amor Dicen, dicen que nunca se olvida ¿Será cierto? No me acuerdo, yo creo que sí A usted no le estoy hablando Mi querido chulo viejito carcamal Es a usted Dicen, dicen que el primer amor nunca se olvida ¿Usted qué opina? Pues que tienen razón A ver, venga conmigo, acompáñeme Y platicemos De su primer amor ¿Eh? ¿A poco está aquí Virginona? ¿La consiguieron? A ver qué pasa, ¿no? No, no, no ¿Cómo supo que está aquí? Pues porque siempre que le pasen alguien para adelante Es porque hace mucho que no veo una persona Y es que la trajeron a esa persona Sí, sí, sí Pero no nos echa a perder el programa Antes, platíqueme Acá esta cámara, mi rey Ahí está cámara Platíqueme de Virginona Bueno, yo conocí a Virginona en quinto En quinto de primaria Ella era novia de Héctor De un baboso sangrón payaso El cerebrito del salón Era estúpido Sí, por eso la Virginona no me hacía caso A mí me gustaba mucho Pero pues no quería salir conmigo No, ¿y qué pasó? Pues ya en la prepa Pues ya hice mía a Virginona Con engaños Sí, porque le invité a una supuesta fiesta Donde según este Va a estar su novio de toda la vida Pero pues ¿Pues qué? Pues ¿Qué pasó con Virginona? Nona, nona Desde ese día nada más es nona Sí, pues ya nunca más quiso verme Se salió de la escuela Y nunca me dijo nada Y ella tampoco le dijo nada a su novio Héctor Yo dejé de verla, ¿no? Y la verdad sí, pues Pues sí la extraño mucho Porque es que yo todavía la quiero ¿La quieres? Sí, es que Esa es mujer Y no otras que he conocido Pues ¿Qué crees? Aquí hay una mujer que quiere hablar contigo Es tu esposa, mi amor Te la trajimos desde la familia Agrícola Oriental Escuchó toda la conversación Y miren qué emoción Ver a una familia reunida otra vez Qué cosa, ¿verdad? Las confesiones Pero eso no es todo, mi amor ¿Qué crees? Hay alguien más A quien no ves desde hace 18 años Y a quien te hemos traído Es Virginona Perdón, 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 perdón La Nona El amor de tu vida, mi rey La mujer a quien tú amas Ya conociste tú ya con 20 años Tú fuiste el primer hombre en la vida de esta mujer ¿Y qué crees? Viene acompañada de Héctor El que es según tú Es un baboso, sangrón, payaso El seredito del salón El nerd, estúpido Y único novio de la Nona Y quien ahora es su esposo Escuchó toda tu conversación, mi amor Mi vida, mi rey Precioso, qué bonito Mira nada más Señores, público Querido, la vida es muy justa Él quería volver a ver a la Nona Y en este programa Se lo hicimos realidad No se vayan Regresamos después de estas comerciales Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido ¿No crees, Eduardo? ¿Eh? Ah, sí, sí Ah, pero párate, mi vida Párate, por favorcito Tú perdiste algo muy querido ¿No es así? Sí Sí, mi perrito brillantino No, no Otra cosita antes Ah, la pluma que me regaló el tío Genaro No Algo que tú querías mucho El anillo de casado de mi primer matrimonio No ¿Qué otra cosa perdiste, papacito? Acuérdate Ah, perdí la dirección de la ortodoncista a los 16 años No Algo redondo Una pizza No Más chico Una pizzita No Algo en tu escuela, mi rey santo Ah, el lápiz de Carlos Espinosa Una, una, este, una, un artículo El, la, los, muy bien El hoyito La garganta profunda Me la vas a partir No, no te loquen El pelo La cana ¿La cana? La canita Canita Canica Eso La canita Mi rey papacito La canica ¿Cuál canica? Pues la canica de la suerte La azulita con rayas verdes Que perdió Scott Tu mejor amigo Cuando te ibas en segundo de primaria Mirita No, no Ese no fui yo Fue mi hermano Javier Javier A ver, Javier Ven para acá Vente, vámonos al escenario Para que nos cuentes Cómo pasó No me den la espalda, papá A ver Bueno, pues estábamos estudiando en una escuela en Cincinnati Y mi amigo Scott me pidió prestada mi canica de la suerte Una azulita con rayitas verdes Muy, muy, muy bonita Y se la presté Y él jugando Pues la tiró por una coladera Y se perdió ¿Y tú te enojaste mucho con Scott? Sí, mucho, mucho Era mi canica de la buena suerte ¿Y cuánto te había costado tu caniquita? Ay, 10 centavos de dólar Digo, de 1968 En ese entonces el dólar estaba a 12.50 O sea que era como un peso con 25 centavitos Pues sí Sí, sí, sí Y desde entonces te peleaste con Scott Un muchacho que se quedó viviendo en Cincinnati arrepentido Y muy re preocupado por haber perdido tu caniquita Sí, sí, era un amigo de ley Pero es que me dio mucho coraje que fuera tan descuidado Ah, pues te invitamos a ver este video Mira Corran biblioteca Un equipo de tres investigadores privados Dos camarógrafos Un realizador Un sonidista y un traductor Viajaron a Cincinnati Buscábamos a Scott No teníamos más datos Nos dijeron que había viajado a los Montes Apalaches Así que se organizó un convoy que viajara 215 millas hacia el sur Con ocho perros entrenados para búsqueda en la montaña Mientras, un segundo equipo se dedicó a buscar la coladera en la escuela Donde la canica de la suerte azulita con rayas verdes Fue vista por última vez Y gracias a la ayuda de los ingenieros que diseñaron la escuela Logramos averiguar Que la coladera estaba conectada al desagüe de la ciudad Contratamos a dos buzos profesionales Quienes con la ayuda de un grupo de israelíes expertos en rescate Increíblemente lograron encontrar Después de tanto tiempo La salida del desagüe en las playas de Ori De acuerdo a oceanógrafos y meteorólogos Se logró saber que en 1968 Corrientes de agua acarrearon flora y fauna marina hasta playas japonesas Por lo cual, mandamos corresponsales a las playas de Onyuku Haramachi y Mombezu E increíblemente, aunque suene como a un cuento de ciencia ficción También mandamos corresponsales a las playas de Caleta y Caletilla Sin resultado alguno Sin embargo, el otro equipo de investigación Localizó en los Montes Apalaches A Scott Hilton ¿Pues qué creen? Aquí está Scott Hilton Tu mejor amigo de toda la infancia Que viene con uno de los oceanógrafos que estuvo en Japón Y viene a darte un peso con 50 centavos Que son 25 centavos más de lo que te costó tu mugre canica Y te lo viene a dar para que diga que hablar malhablando de él Llévate aquí, Scott, 2 pesos 50 centavos Y abusar por hablar blando de mí Y volvemos La vida da muchas vueltas Por eso hay gente que todo el tiempo está mariana Sin embargo, hay alguien a quien sus familiares se extrañan mucho Muy buenas ¿Cómo le va? Bien, bien Qué bueno, Jonathan Me da mucho gusto No soy Jonathan, soy Filemón Cuéntame ¿Hace cuánto que no ve a su familia, Jonathan? Harás poco más de dos horas Antes de tomar el microbus para acá ¿Quién, Jonathan? Levántese, por favor, Jonathan Quiero que nos platique de su familia que dejó en Escandinavia No soy Jonathan Soy Filemón Y yo dejé a mi familia en la tercera sección de San Juan de Aragón Lote 6, Manzana 17, Edificio J, Departamento 352 Ahí tiene su humilde casa Ya entiendo, entiendo, Jonathan Filemón Correcto, Jonathan Filemón A mí me contaron que usted ha sido siempre muy bromista No, soy muy serio Y que en la escuela High Heels usted se dedica... No, 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 era la primaria de Rudiges Escalante Bueno, que usted acostumbraba en la escuela a la que iba Le acostumbraba a molestar mucho y hacerle bromas a las compañeritas No, era primaria varonil Y que les decías que tú no te llamabas Jonathan Que te llamabas Filemón Soy Filemón Ay, qué bromista eres de vera No, es en serio Oye, Jonathan Filemón Bueno ¿No te gustaría volver a ver a tus hermanos? ¿Sos hijo único? No Ver a tus hermanos que dejaste sin Escandinavia hace 35 años Yo tengo 18 Bueno Bueno, pues de todas maneras Vamos a ver el video Guten Morgen Eins, zwei, drei Blau Vier, fünf, sechs Rot Guten Tag Ich liebe dich, Karnal Ich liebe dich Jonathan, Jonathan Mein Vater und Mutter Eins, zwei, drei Rot, blau Vier, fünf, sechs Ich liebe dich, Rot Bueno, Jonathan Cuéntanos, Jonathan ¿Qué sentiste al ver a estas personas en esta grabación? Nada Pero se supone que tú sufriste un accidente donde perdiste la vista No, yo soy Filemón Y no perdí la vista ¿Cómo? Y además perdiste en ese accidente también una pata, una pierna, perdón ¿Que yo perdí una pierna? ¿De quién? Sí Sí Eso nos lo dijo tu mamacita Porque mira, acompáñame por acá, al frente ¿Por qué? ¡Qué cruel! Ha venido tu mamacita Ha venido tu mamacita desde Noruega Después de treinta y cinco añotes ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Ay, no, sí Sí De tal palo, tal astilla Qué hermoso Qué ternura presencial Este brinco genético No, si la sangre llama La sangre es roja la sangre La sangre huele La sangre huele Sí Vamos a un corte comercial Qué lejos está la ciudad de Roma, Italia Donde allá en Europa precisamente viven tus hijos ¿No crees, Zulalia? Sí 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 Sí, demasiado, lejos Lásima, reina Hola, chula, preciosa, mi amor ¿A ti te gustan los animalitos? Sí ¿Y nunca has tenido un perrito? No ¿Ni un gatito? Tampoco ¿Por qué, madrecita? Oiga, no le digas Sí, sí está chiquita, pero va a crecer un día Lo que pasa es que la niña Sí quiere tener un animalito, pero no se puede Yo le digo que se conforme con su padre Ay, no le han podido comprar un animalito No, pues es que también son bien caros mantenerlos Y más si tragan como él ¿Y tú sí quieres, mi reina? Sí, yo sí quiero Ay, ella sí, que reinita, princesita, flaquita, hermosa, gordita, chula Sí, sí Ay, corazoncito, higadito, visita, riñontito Vamos a ver este enlace en vivo Y si me contestas bien Yo te voy a regalar algo A ver, dime ¿Reconoces este lugar? Sí, mi casa Y esa señora A ver, dime ¿Quién es? Es mi abuelita Pues qué cruel Mira quién está allí con tu abuelita El animalito que tú tanto querías Un elefante, mi reina Porque aquí no escatimamos Nada de que un chihuahueño Fija en producción Ay, me encanta hacer a los niños felices Reinita, princesita, marquesita, condesita, proletaria A ver, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Cómo te llamas? Soy Odilon Pantoja Odilon Pantoja ¿Qué? Odilon Pantoja nomás Es que yo no tengo madre Se fue muy lejos Desde hace 14 años, 3 meses y 16 días Me hablaba por teléfono seguido Pero no nos hemos visto Ay, vente por favor Odilon Vente por acá Ella no ha venido O tú no has podido visitarla No, es que ya No he venido No he venido desde que la dejé en Chicago Y pues mis vacaciones han sido en Nueva York, Miami, Las Vegas Incluso a principios de este año Fui de vacaciones a Dinamarca, Croacia y Suecia Pero desafortunadamente no me han coincidido Mis vacaciones con la ciudad de Chicago Que es donde ella vive ¿Y qué es lo que más extrañas de tu mamacita? Pues la sopa de coditos Sí, porque le ponía unos granitos de sal Mucha agua Y unos cuantos fideitos ¿Pero nada más unos cuantos fideos? Sí, por eso es de coditos Es que es una receta de Monterrey ¿Y qué pensarías si te dijera Que te hemos traído A la mujer que tantas ganas tienes de ver? No, sería imposible Pati Mantero la está estudiando en Hollywood Ay, bueno La segunda mujer que tanto quieres ver Claudia Schiffer Tu madre Oiga, no se enoje Mejor dígame quién es ella Pero no hace gritarnos Tu mamá tontito de capirote ¡Qué cruel! Hemos traído a tu mamá Desde Chicago y Illinois Para que la puedas saludar Ay, mi hijito Ya no llores Te extrañé tanto ¿Por qué me ibas a disfrutar, mi hijito? Si yo con muchos sacrificios Hasta te mandaba los boletos del avión Es que yo ya conocía a Chicago Preferí cambiarlos por boletos De otros lugares que no conozco Ya, mi señora linda No me llore Llora de la emoción de ver a su chamba No, es que me regresaron a México Y no tengo green card ¿Cómo green card? Sí, permiso para trabajar allá Es que yo trabajaba de ilegal allá en Chicago Y ahora no voy a poder regresar ¡Ah, caray! Bueno, pues este ¡Qué cruel! Vamos a tratar de conseguirle un pollero Para que pase la frontera por el río Bravo Y con un poco de suerte Hasta la golpea la migra Y entonces les demanda a usted Por una cantidad multimillonaria en dólares Gracias, señorita ¡Qué buena es usted! Muchas gracias Pues abrátense Lloren Bésense Descubran Que es un rey de un muchacho Pues Odilon se encontró con su madre Después de mucho tiempo Ambos tenían 14 años y 3 meses de no vierse Sí, ambos ¿Verdad, Odilon? ¿O nada más tú? No, ambos Los dos buenos días Bien, pues eso fue todo, mis amores Y recuerda Si tú tienes un gran sueño Duérmete al menos unas 12 horas Y verás Escríbenos Escríbenos Y verás que hoy un himno Se transmite todos los días Con Guillermo Ocho Que Dios me los bendiga Mis leyes Meruchor, Gaspar y Bajajaj Juan Carlos y Sofías ¡Qué cruel! Ya se me cayó el micrófono Espérate Ramón Me voy a poner el micrófono Ven a Ahí lo detengo A ver Así que se organizó un convoy Que viajara 215 millas hacia el sur Con 8 perros entrenados El huevo montó Ya ¿Sí? Perdón Se me atoró un gargajito Perdón Esto Espérate Que ya se me salió un buje Jonathan